¿Ya estás lista? Ajá. El cambio de ropa me lo trajo Hassan. Fue muy lindo. ¿Aún te duele mucho? No, estoy bien, hija. Oye, debiste quedarte otra noche. El doctor no estaba de acuerdo. Estoy bien, gracias. Me cocinarás una sopa muy rica y con eso estaré mucho mejor. Señora, ¿por qué se va? ¿Por qué insistió tanto en irse? No es lo correcto. Me siento bien, doctor. Incluso ya puedo caminar. Bueno, si está decidida, debe firmar este documento. Establece que se va por su voluntad. Debe tomar medicina. Sus signos son bajos. Debe comer bien y dormir mucho. Mis hijos son los que pueden curar todo. estaré mejor en unos días. Que esté bien. Gracias. Bien. Aguarda, yo lo hago. Fin. Aguarda, mamá, te ayudo. No, hija. No, hija. Ven, ven conmigo. Gracias, mi amor. Acuéstate, tienes que descansar. No, mi niña, estoy bien. Mamá, no digas que no. Es para que te recuperes. Mamá, hermana. Hola. Hola. Hermano. Las vi por la ventana. ¿Estás mejor? Sí, estoy mejor. Mamá siempre cumple lo que dice. Hola, mamá, hola. Hola, mi amor. Espera acá, con cuidado. ¿Y por qué? Por nada, cariño. Tu hermana se preocupa mucho. ¿Khan, has visto al señor narices? Estuvo solo la noche entera. Sí, es verdad. Mamá, te pondré ese cobertor. Acuéstate e intenta dormirte. ¿De acuerdo? Ir a comprar tu medicina. No, mi amor, no te preocupes. Ya estamos aquí. No es opcional. El doctor te lo mandó. No tenemos dinero. Pero yo tengo. Te la voy a traer. Tú descansa. Hola, señores. ¿Qué quieren acá? ¿Acaso los conozco? Vine por Ali. ¿Ali estás quién? ¿Quién es? Mi primo. Me mandó un mensaje que estaba en este lugar. Quería dinero. Por eso es que vinimos. Pues tendrás que ver la manera de mandárselos, porque ya se fueron de aquí. ¿Hace cuánto? Hace una hora. Entonces los alcanzaremos. ¿Qué matrícula llevan? 7273, matrícula de Grecia. Máñese Capicule. Capicule, bien. Gracias. En marcha. De nada. Ya estoy en la estación. ¿Qué hago? Espera. Te llamaré en un momento. ¿Kadir, en dónde está? Te devolveré la llamada. Cualquiera podría falsificar documentos. Estoy sorprendido con lo real que parece. De verdad luce como si fuera mi pasaporte. Ah, sí, Ali Taskin. A partir de ahora, Aliva Yindirakis para los demás. Espero que a las chicas de Grecia les guste. Seguro que le llamará la atención. Ese es un muy buen nombre. Aliva Yindirakis. ¿Ah? Oye, ¿la frontera aún está lejos? Ya casi llegamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, eh? ¿Pero qué es lo que está haciendo? ¿Qué le pasa? Pudimos haberlo seguido. ¿Y si no se paran? Bloquaron el camino. ¿Qué haces? ¿Eres imbécil? ¿Qué haces aquí? ¿Hassan? ¿Qué estás haciendo? ¡Alí, sal! ¡Que salgas! ¡Ven! ¡Dije que salgas! Ya voy. Hazan, ¿por qué me haces esto? Nos bloqueaste el camino. Pudiste habernos matado. ¡Cállate! ¡Silencio! ¡No hables! ¡Lastimaste a mi familia! ¿Pensaste que te fugarías, ¿verdad? ¡Lamentarás lo que hiciste! ¿Me escuchaste? ¡Eres un cobarde y un infeliz! ¡Hassan! ¡Hassan! ¡Baja la pistola! ¡Si lo matas, lo libras de su condena! ¡Es peor que pase el resto de su vida en la cárcel! ¡Mejor aléjate! ¡Para atrás! Te lo prometo. Te aseguro que pasará el resto de su vida en una prisión miserable. ¡Hassan! ¡No vale la pena! ¡Aún eres muy joven! ¡Sólo míralo! ¿Arruinarás tu futuro por alguien como él? ¿Ya pasaste por eso? ¿Lo olvidas? ¿Quieres volver a la cárcel por él? ¡Hassan! ¡Piensa en tu madre y tus hermanos! ¿Vas a abandonarlos? ¿Te gustaría vivir alejado de ellos otra vez? ¡Sólo baja el arma, Hassan! ¡No! ¡Déjala! ¡Espero que te mueras! ¡Ojalá que tu vida sea miserable! ¿Oíste? ¡Abajo! ¡Abajo! Deténganlo. Es Alita Skin. Tranquilízate. ¿De acuerdo? Ya se terminó. ¡Calma! ¿De dónde conseguiste dinero para comprar esas cosas? Vi el recibo de la farmacia. También... Puse mi dinero con eso. ¿Qué? Mamá, tengo que ir con Damla antes que se haga más tarde. Le preguntaré si hay tarea. No tardaré. Eso me hace feliz, de verdad. Bien dicho. No permitamos que nada nos evite seguir con nuestras vidas. No te preocupes. Térmínate tu sopa. Vuelvo en un rato. Ser empático es ser bueno, pero ¿con qué hay que hacerlo? Esa es la principal pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Por fin llegaste. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Hola. ¿Quieres? No, gracias. Así estoy muy bien, hermana. ¿Tuviste un día difícil? No. Estuve trabajando. ¿Tienes un empleo? No. De hamburguesas. ¿No te gustan? ¿Es en serio? Lo es. ¿Y nos vas a traer hamburguesas? Hamburguesas para todos. Mejor ve un día y las comes allá. ¿De acuerdo? Sería genial. Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿No has tenido dolor? No, hijo, para nada. Mis hijos me han cuidado de maravilla. Bien. Les tengo una buena noticia. A Ali ya lo detuvieron. Lo enviaron a prisión. Ay. ¿Estás seguro, hermano? Así es. Y espero que nunca salga. Ay, qué bien. Creo que por fin se hizo justicia. Salomera es ese hija. ¿Tú cómo te enteraste? ¿Kadir te lo dijo? Ajá. Así fue. Ya sabes, no deja nada a la mitad. Iré a cambiarme. Bueno, sí. ¿Hassan? Pedrilleca... ¿Qué pasa? ¿Dónde se habrán metido? ¿Tá quoi? ¿Qué pasa? ¿Tú crees con Judas? ¿Tú crees con Judas? ¿Tú crees con Judas? No nota algo. ¿Val que el coin ha사 de ese tal vez? ¿Tú crees con que te aquellos suenen? Bueno, ¿no? Acásono, ¿qué es el show ch Lie? ¿Tú crees con un signo? ¿Tú crees con Rivera? ¿Ya? Ya terminé arriba Falta este piso Pedrille ¿Cómo pagaron las cuentas del hospital? Lo pagó el abogado Hay que regresarle ese dinero también ¿Y los medicamentos? ¿Los pagó también el abogado? Solo quiero llevar la cuenta Las compré yo Empeñé mi collar No se lo puedes contar a mamá Por favor Mira Estuvieron a punto de echarnos de aquí Pero nunca te enteras si no se trata de ti Me tuve que encargar ¿Por qué no se echarían, Pedrille? ¿Kan? Quedaron listas las entregas Ya las llevé todas ¿En serio? ¿No te dije que me recordaras cuando regresáramos? ¿Cómo las cargaste? ¿Pesaban? ¿Qué sucede? Mamá, ¿qué haces aquí? Vuelve a la cama a descansar Ya lo oíste, anda Mi hermana limpió el edificio Y mi hermano arregló ya las luces Y yo llevé las entregas a las casas Y si era secreto Era nuestro secreto Nuestro secreto Bueno, ya vamos Entremos para que desayunen Arreglaremos esto adentro Ya verás Mi amor He venido a ver a la paciente ¿Puedo entrar? Sí, entra Los niños se fueron hace un momento Ven Sí, los vi No te puedo mentir Esperé a que Hassan se fuera Él es el hombre de la casa Tiene razón Sí, lo es Y creo que lo sabe Adelante Ay, qué hermosas Mis favoritas Gracias No, no te los tienes que quitar No, claro que me los quitaré Espero no molestar No, ¿cómo crees? ¿Y cómo estás? ¿Ya te sientes mejor? Sí, los niños me están cuidando muy bien No me dejan hacer nada Qué bueno que lo hagan Obvio, van a proteger a su madre ¿Quieres un té tal vez? No, no Tú no te muevas Estoy satisfecho Cadir, gracias Por haber pagado todo lo del hospital Me siento muy avergonzada Oye, basta Haz esto Tómalo como un préstamo Como dicen Es que siempre me has salvado Dejas tu familia, trabajo Y todo lo que tienes Para venir a ayudarnos Bueno, es que al final Bedriye y tú Son mis clientas Debo estar a su lado Además Lo hago porque Es lo que quiero Y me motiva ¿Ali fue arrestado? Dime que es cierto Hazan me dijo Que le llamaste Para avisarle Al parecer A Hazan no le gusta Platicar de todas sus aventuras ¿Qué? No entiendo Así es En general Intentó dispararle a Ali Pero no lo hizo Cambió de opinión ¿Cómo voy a controlar A ese muchacho? Gulperi Lo que hizo No es tan difícil De comprender Trata de entenderlo Ha sufrido tanto Créeme Es un chico Con un buen corazón Si tuviera un padre Él se encargaría De vigilarlo Esto no está nada bien Y su abuelo No es un buen modelo A seguir Si quieres yo Podría cuidar de él Como un hermano Gracias Tú eres la única persona Con quien cuento Bueno Tengo que irme Burku me está esperando Discúlpame Te quité el tiempo Con mis problemas Lo siento No digas eso Yo vine a verte Muchas gracias Muchas gracias Kadir En especial Por lo de Hassan Si no fuera por ti No sé qué había hecho Hasta luego No sé qué había hecho Ya voy Contigo tengo que hablar Entra No pienso entrar allí Qué asco Tú vas a salir Esta es tu letra Y esta es tu firma ¿Lo recuerdas? Esos papeles ya no significan nada para mí Hassan no lo aprecia Me querrá Tú lo convencerás Voy a llevar a mi nieto a juicio en poco más de un mes Tienes ese tiempo Eso nunca Gulperi Sé que lo de Ali estuvo mal Es verdad Sí, es cierto que sí planeé Tomar a Bedriye Y llevarla con Ali Hassan no quería Y cambié de opinión Ah, qué lindo de su parte Mira Me equivoqué Lo acepto Pero estoy en mi derecho Además Hassan es mi futuro Lo sabes Te advierto Que es mío Tienes solo un mes Recuérdalo Olvídelo Deje a Hassan Por fin Por fin ha encontrado un hogar Voy a sacar a Hassan de esa posilga a la que llamas hogar Gulperi ¿Y qué va a hacer? ¿Qué más nos puede pasar? Usted ya no puede asustarme Mis hijos están conmigo Así que nada me va a pasar Gulperi, escucha Si estuviera en tu lugar No estaría tan confiada Porque así como a mí Los convenceré que te dejen también Haré que se vayan de tu lado Sé bien Que no soportarán vivir en esa pobreza Mejor antes de que pasen esas cosas Haz caso Mira La ley está de mi lado Hazan va a quedarse conmigo Aunque no quieras